Amor, adiós, yo fui de ti, el amor de tu vida, tú mi chiquitita, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, en ti me pongo a pensar, unidos como cadena, eslabón por eslabón. De Fiesta, repetición domingo 15 horas, martes 11.15 horas y jueves 17 horas.